Oiga, mientras tanto, al norte de Arizona, una mujer murió por los fuertes golpes que recibió de un alce dentro de su propiedad. El ataque ocurrió la tarde del 26 de octubre en la comunidad de Pine Lake, en las montañas de Haupai, en Kingman. Cuando el esposo de la víctima llegó a la casa, la encontró tirada inconsciente en el patio trasero, con heridas que corresponden a los pisotones de un alce y cerca un balde con maíz tirado. De inmediato llamó al número de emergencias y la mujer fue transportada al hospital de Kingman, pero luego trasladada a Las Vegas y murió el pasado 13 de noviembre.